¿Qué tal la audiencia de YouTube? ¿Es la primera vez que hablo en uno de mis videos? Bueno, la idea para esta canción surgió mientras jugaba con mi guitarra. Me acuerdo de un concierto de Jack White. Y se apareció este pequeñín. El resultado fue este. Esta es la historia de alguien por allí. Que tenía una bola de pelo que lo hacía muy feliz. Esta es la historia de un gato sin igual. Por uñas, garras, dientes y también algo especial. Ajú, pelusa. 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 ¡Gracias!